Ante la carestía de alimentos en Almería y el desorden inicial hubo refugiados malagueños que optaron por seguir hasta Murcia por su cuenta y riesgo. Ya desde el 14 de febrero la prensa murciana se hace eco, sobre todo el diario Confederación, editado por la CNT, de la llegada de refugiados y evacuados procedentes de Málaga. La situación era grave porque nadie sabía en ese momento si la ofensiva iba a continuar a través de la costa mediterránea. Así que ya el 15 de febrero se convoca un gran acto de unidad republicana en el Teatro Circo Villar, en Murcia, con representantes de todos los partidos que estaban apoyando a la Segunda República y de los sindicatos. Sin embargo, la lectura atenta de la prensa demuestra, por una parte, una fuerte movilización y solidaria con respecto a los refugiados que ya estaban en Almería. Se realizan campañas de donación de alimentos que se van trasladando hacia Almería para alimentar a los refugiados de Málaga y a la propia población de la ciudad. Y esos mismos transportes pueden servir y están sirviendo para ir evacuando refugiados por todo el litoral. Y al mismo tiempo se van insertando en este periódico, sobre todo en Confederación, diferentes noticias o avisos para que personas que han perdido a sus familiares intenten localizar a los mismos. Por ejemplo, el 23 de febrero del año 1937 podemos leer una noticia titulada Refugiadas de Málaga, que dice así. Rogamos, nos informéis si han llegado a Murcia las compañeras Dolores Salido Gómez, acompañada de cuatro hijos, y Catalina Martos Molina, también con cuatro hijos. Y esta noticia es significativa porque pone de manifiesto cómo fue esa huida. Dos mujeres con cuatro hijos cada una, sin más compañía que la de ellas solas. Y por lo tanto, la mayor parte de los refugiados malagueños eran mujeres con sus hijos pequeños y muchísimos niños. Muchísimos niños y esto se pone de manifiesto en las noticias porque además el Gobierno de la República se preocupa de que los hombres en edad militar o que puedan contribuir con su trabajo a la causa de la República vuelvan al frente, se movilicen en el frente o se pongan a trabajar para reactivar la economía. En el caso de Murcia también es necesario citar el gran papel que tuvo en su apoyo a los refugiados malagueños de una británica de religión cuáquera, que es Francesca Wilson. Ella editó su biografía titulada En el margen del caos, in the margins of chaos, en la que presta especial atención a su tarea en Murcia, una provincia a la que ella llega y que está, describe como polvorienta y extremadamente pobre, pero se hace cargo de un hospital que era precisamente el hospital donde había más gente sin atención, el hospital Pablo Iglesias. Ella inicialmente está aproximadamente un mes en el hospital Pablo Iglesias. El ruido era terrible, bebés llorando, muchachos corriendo de piso en piso, gente enferma gimiendo y mujeres gritando. Surgieron a nuestro alrededor contando sus historias, aferrándose a nosotros como personas que se ahogan en un pantano. Y una vez que el Gobierno de la República ha empezado a hacerse ya cargo, sobre todo de los niños, sobre todo de colonias infantiles, ella vuelve a España y pone en marcha una iniciativa muy pionera, ya en Crevillente, en el sur de Alicante, que son unas colonias para niños de 17, 18 años que todavía no tienen edad para ir al frente, porque además han estado desnutridos o han estado enfermos y tienen que recuperarse. Y ella organiza una colonia de trabajo, unas colonias como de actividad formativa, pero de trabajo, pone en marcha unas huertas también en esa zona para que los niños puedan educarse, niños que ya no son tan niños, puedan educarse y formarse a través del trabajo. Hay investigaciones muy interesantes sobre la solidaridad de los cuáqueros con la retaguardia republicana. Y Francesca Wilson es una persona cuyo nombre debemos rescatar los que queremos saber algo más sobre el destino de los malagueños que llegaron hasta Almería, porque la desbandada no terminó en Almería. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.